Música Se ultiman los detalles de las medidas que serán para los productores agropecuarios que están sufriendo la sequía más allá del temporal que está afectando a gran parte del centro del país durante el día de hoy y en las últimas semanas la realidad es que esa agua no alcanza para una situación realmente grave y terminaron las reuniones entre los equipos técnicos, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura. Rulo de la Torre, ¿se puede anticipar algún tipo de medida teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran algunos productores? Medidas puntualmente no, no te puedo anticipar si hay algunas cosas que se charlaron porque intervino la Secretaría de Agricultura, intervino la AFIP, después te voy a decir el rol de la AFIP más allá del tema de impositivo, el Banco Nación, va a haber también medidas que tienen que ver con créditos o postergación de pago de crédito que ya están tomados. Se está estudiando una serie de medidas, va a haber, esto fueron las reuniones técnicas que se hicieron hasta el día de ayer con representantes de la mesa de enlace para discutir técnicamente qué es lo que se debería hacer. Ahora va a haber una serie de reuniones con autoridades provinciales, ¿por qué? Porque se quiere coordinar todo el tema de qué medidas también van a tomar las provincias con respecto al tema de la emergencia agropecuaria y un tema clave, primero, es la provincia la que tiene que declarar la emergencia agropecuaria y en qué zonas. ¿No sería a nivel nacional? No, se va a tratar de que sea primero la provincia, después hacerle coincidir con la emergencia nacional, pero primero que la provincia defina bien cuáles son las zonas e inclusive el grado de afectación que tienen porque no todos tuvieron el mismo impacto, entonces se podría determinar zona de desastre, zona de emergencia, lo que fuera, para darle distinto grado. ¿Para qué esto? Para identificar en la mayor medida posible el grado de perjuicio que tuvieron los productores. ¿Identificar a cada uno? Y que los beneficios vayan directamente con la mayor justicia posible la distribución de los beneficios para aquellos que más sufrieron. ¿Por qué te decía, te hacía una puntualización por el tema de AFIP? AFIP tiene herramientas informáticas que inclusive no solo no tenía un par de años atrás, sino que van a ser muy útiles para esto, por ejemplo, todo lo que se llama el chequeo satelital, monitoreo satelital, que le permite ver en qué grado de avance o no tiene cada zona productiva. Esto va a permitir detectar casi con exactitud cuáles son esas manchas que dejó la sequía, es decir, bueno, acá no se produjo nada, en esta parte se produjo pero nada más que un 20%. Es muy puntilloso entonces. Es muy puntilloso lo que se está haciendo y se está tratando de trabajar de ese modo para que las medidas no sean medidas generales. No es que, por ejemplo, para decir que va a haber un impuesto provincial, nadie pague ingresos brutos. No, no va a ser así, sino van a decir, bueno, a ver, a estos productores o aquellos que están localizados en este lugar, quedan eximidos de ingresos brutos, a otros le dan una postergación que puedan pagar en cuotas y en años posteriores. Estas son algunas de las medidas que sí te anticipó de haber. Mesa de enlace planteaba la posibilidad de eliminar anticipo de ganancias y desde algunos sectores también lo que se planteaba es la posibilidad de reducir retenciones en aquellas zonas donde la sequía realmente afectó y mucho, totalmente, por ejemplo, una cosecha o bien al ganado. ¿Es alguna de estas dos medidas las que podrían llegar a estar allí en la mesa de los detalles que se están ultimando? Sí, yo creo que el tema anticipo de ganancias, exención de algunas tasas impositivas y demás, me parece que eso seguramente va a formar parte del menú, incluso en anticipo y hasta el impuesto a las ganancias puede llegar a haber algún tipo de excepción. Me parece más difícil el tema de retenciones. Retenciones. Porque las retenciones van a decir, bueno, si están afectadas las exportaciones, no van a pagar retenciones, lo que no se exporte no paga retenciones. No se pagará, claro. Aunque, del otro lado, te voy a decir, sí, exporto menos, pero estoy con un rendimiento menor. El nivel de ganancia es menor, claro, también. Entonces, bueno, eso seguramente es lo que va a dar mayor lugar a discusiones. Lo que sí te insisto es en ese punto, van a ser lo más puntualizadas y direccionadas las medidas. No va a haber medidas generales, sino que van a decir, para tal zona, estos son los beneficios a nivel nacional y a nivel provincial. Para tal otra, serán otros los beneficios. Por eso, se está trabajando con un menú grande de medidas en el cual también el Banco Nación tiene una participación importante por créditos promocionados, postergación de pago de cuotas, etc. Todo debería estar terminado para el 1 de febrero. La idea es que el miércoles 1 de febrero, Sergio Massa, está haciendo el anuncio de todo este paquete que se sigue definiendo, afinando el lápiz día por día. Gracias, Rulo.